Como un abre bocas a la decimoctava cumbre mundial de comunicación política, se realizó en Medellín el primer taller que reunió a expertos nacionales y extranjeros. La relación de los dirigentes políticos con sus familias, con la sociedad y su entorno, fueron los ejes temáticos. Por ejemplo, tenemos teóricos expertos en comunicación de crisis gubernamental, o sea, ya no es expertos en comunicación, ya no es experto en comunicación gubernamental, ya hay expertos en comunicación gubernamental en crisis. Yo creo que sí hay que especializarse y creo que la academia le da unas bases impresionantes. Advierten algunos politólogos que los asesores o los propios candidatos se olvidan de la familia del candidato, del entorno social, profesional y personal, lo que podría tener incidencia en el futuro o en el perfil de los aspirantes a cargos públicos. Por lo general, los asesores, los estrategas están muy concentrados en la campaña y a veces hay que centrarse en esa área y la familia siempre va de la mano. Una campaña, sin duda, te cambia todo el entorno familiar, cambia el entorno de tu pareja, de tus hijos, sea candidato o candidata. Durante el conversatorio se abordó la importancia de las fake news, de la campaña negra y cómo aprovecharlas o combatirlas, según la estrategia de cada campaña. Bueno, en primer lugar, hay que tener una estrategia de contención frente a un ataque de una campaña sucia, ya sea con fake news, con campañas de desinformación, con campañas negras o campañas sucias. Y para eso hay que entender cómo funcionan las fake news. Existen fábricas de fake news, existen personas que se encargan de hacer ese tipo de cosas, con lo cual lo primero es desarticularlas, tener absolutamente toda la verdad, conocer en profundidad el tema, tener datos, tener formatos comunicacionales. Medellín será la sede de la Cumbre Mundial de Comunicación Política que se realizará entre el 3 y el 5 de mayo.